Programa 232 El peculiar chamanismo de Carlos Castaneda Carlos Castaneda popularizó el perfil de chamán moderno y culto y fue un hombre muy peculiar que se caracterizó por tres grandes fases en su vida. La primera, el Castaneda que escribía sus libros con el corazón. La segunda, el Castaneda racionalista que escribía sobre el budismo zen a la par que confundía chamanismo con nahualismo. Este Castaneda sería el que vendía cursos de filosofía tolteca y el que fue expulsado de Tepoztlán al intentar de manera fastidiosa aprender chamanismo. Y tercera, el Castaneda que se rodeó de varias brujas Florinda Donner, Taisa Abelard, Nuri Alexander y Carol Tich y según la escritora Amy Wallace en su libro Aprendiza de brujo Mi vida con Carlos Castaneda Revela la formación de una secta femenina bajo la apariencia de un grupo dedicado al chamanismo en las artes marciales y el aeróbic nahual Así como describe a Castaneda como alguien voluble que tiranizaba a sus seguidoras quienes estaban a su servicio sexual A la muerte de Castaneda, ciertas acólitas o seguidoras pensaron en suicidarse en 1998 Y Amy Wallace está convencida de que pactaron un suicidio colectivo hallándose los restos del cadáver de Nuri Alexander en Deep Valley Si bien algunas seguidoras simplemente desaparecieron tras recibir grandes subas del testamento millonario de Castaneda El periodista Carlos Granda confirma que Carlos César Salvador Arana Castaneda nació en Cajamarca, Perú Donde aún se hallan sus familiares, sus amistades, su colegio y muchos documentos que lo asocian a Cajamarca y a Perú hasta los años 50 Cuando se marchó a Estados Unidos Hasta donde se sabe, Castaneda vivió la cultura de la psicodelia Primero, dedicado a investigar y escribir su tesis doctoral en la Universidad de California A causa de ello, conoció supuestamente a Juan Matus, quien lo inició en el chamanismo Y segundo, se convirtió en uno de los padres de la cultura de la psicodelia y de la nueva era Al igual que Timothy Leary, el cual dijo sobre Castaneda lo siguiente Parece haber colado una de las patrañas literarias más extravagantes y exitosas del siglo XX Una demostración propia de un maestro zen sobre el poder del guerrero indiferente Que es capaz de construirse un universo propio y provechoso En este sentido, no se han hallado pruebas sobre la existencia de Juan Matus Ni siquiera las pudo encontrar la revista Times Y nada aparece en las cartas enviadas a su padre ni a otros familiares en cuanto a su iniciación chamánica A todo ello lo acompaña el halo misterioso que siempre definió a Castaneda Quien era una especie de guía espiritual, fabulador, afortunado e incluso un farsante desenfrenado Especialmente con todo lo relativo a su vida personal Carlos Granda analizó la correspondencia entre Castaneda y su padre Donde localiza el siguiente pasaje Figúrate que he escrito una novela Esta novela es personalísima para mí Un señor publicista la ha leído y quiere publicarla en septiembre u octubre Y añade Me estoy haciendo el que no tiene prisa Pero la idea sola de publicarla me pone los pelos de gusto Pero he aprendido en estos largos años a nunca pensar en el futuro Que publiquen la novela o no la publiquen ya no interesa La emoción de escribirla, la emoción de que quieran publicarla ya es para mí suficiente Entonces, ¿era esa novela las enseñanzas de Don Juan? Los detractores de la obra de Carlos Castaneda, en especial Richard de Mil Consideran que Don Juan Matus era una invención Pero ya Octavio Paz dijo que si era un libro de ficción El significado seguía siendo el mismo Es decir, un documento etnográfico con indudable valor literario Ciertamente hay algo o bastante de invención Pero con toda seguridad vivió las experiencias del peyote y de otras drogas alucinógenas Narrándolas como hechos vividos con una visión muy peculiar Que no encaja tanto con el chamanismo antiguo E incluso existen grandes diferencias Alfonso Orozco plantea que Castaneda escribió sus vivencias Con personas que rehusaban llamarse a sí mismo nahuales Y preferían ser llamados brujos A lo largo de las muchas traducciones de su libro Ha existido la tendencia de referirse al conocimiento enseñado por Castaneda como chamaísmo Pero esta palabra no se encuentra en la versión original Y el mismo Castaneda, al inicio del libro El arte de ensoñar, menciona que lo que se le enseñó no fue chamanismo Sino la naturaleza activa del conocimiento Que tomaba ciertos aspectos de las culturas antiguas nativoamericanas Por tanto, cabe apuntar que el conocimiento del cual habla Castaneda no era totalmente chamánico Porque no aparecen los siguientes elementos Caballos y perros como auxiliares del chamán Manejo del metal y los herreros Ascenso al cielo o descenso a los infiernos Muerte iniciática Llegar al camino por un evento de salud completamente brutal Reclusión en un lugar sagrado Ceremonias o iniciaciones iguales y repetidas Recuperación de almas y curación de enfermedades Camino solitario Procesos de purificación más o menos frecuentes Camino de la luna Muerte como maestro y ancestros Madre tierra, padre cielo Abuelo fuego y el tabaco Conocimiento público de la identidad del chamán y de sus aprendices Chamanes malos o negros Ofrendas de trigo, arroz o pescado Bebidas reconstituyentes Estos elementos pueden encontrarse en los trabajos principales dedicados al chamanismo De autores como Wasson, Eliade, Graves y otros Buenos días, buenas tardes y buenas noches Chau, 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 chau Gracias por ver el video.